¿Desea que su colegio enseñe programación de forma curricular a todos los alumnos y a través de sus propios docentes? ¿Quiere mejorar así su propuesta educativa? ¿Aumentar el interés de las familias por su colegio? ¿O brindar una propuesta a los padres que solicitan que se enseñe programación? Somos especialistas en este proceso. Brindamos una solución integral para que cualquier institución educativa pueda enseñar programación. Por un lado, brindamos un servicio de capacitaciones y acompañamiento para que los docentes designados enseñen programación. Por otro lado, brindamos el producto, que está compuesto por la academia virtual, el programa educativo, las clases, guías de ayuda y certificados, tanto para docentes como para alumnos. Con nuestra solución integral, de servicio y producto, aseguramos el éxito, ya que el colegio recibe todo lo que necesita para enseñar programación y superar cualquier desafío. Como bonus adicional, también capacitamos al resto de los docentes de su colegio para que aprendan a usar herramientas educativas en otras asignaturas. De esta forma, el colegio evolucionará rumbo a la transversalidad, enseñando programación y también aplicando mejoras en otras asignaturas. Nuestra solución es accesible, no requiere experiencia previa y todos los colegios pueden aplicarla. Contáctenos ahora y comience a enseñar programación. Contáctenos ahora y comience a enseñar programación.